¡Buenos estupendos y maravillosos días, mis bellas flores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas un día más a mi canal. Para las que no me conozcáis, como siempre me presento, mi nombre es Arantxa y además de este canal en YouTube tengo un perfil en Instagram que os voy a dejar etiquetado por aquí y al que por supuesto os invito a visitar si es que no me conocéis. En el vídeo de hoy voy a compartiros precisamente algo que me habéis pedido muchísimo a través de mi perfil en Instagram y es un vídeo de recetas básicas de mi Cosori. Y ahora es cuando muchas os preguntáis qué narices es eso de la Cosori, ¿no? Bueno, pues os lo explico, florecillas. La Cosori no es ni más ni menos que mi air fryer, air fryer o como se diga en inglés. Mi freidora sin aceite, me hace mucha gracia lo de freidora sin aceite porque... no entiendo lo de freidora sin aceite. El asunto es que las que me seguís por Instagram sabéis que yo le doy muchísimo uso y cuando digo muchísimo uso es muchísimo. Hay días en las que la utilizo para el desayuno, para la comida y para la cena. Y porque no como más veces que si no, también. Os voy a contar acerca de mi freidora, ¿vale? Es el... miro hacia allá porque la tengo allí. Voy a intentar no hacerlo. Es el modelo de 5 litros, florecillas. ¡Qué manía tengo! A ver si consigo concentrarme. Decía que es el modelo de 5 litros. La compré en Amazon y para las que me preguntáis si merece la pena, si la recomiendo, si la utilizo... Bueno, si la utilizo lo acabo de decir. Pero si merece la pena y si la recomiendo, la respuesta es un sí mayúsculo gigante con exclamaciones y con purpurina, ¿vale? Para mí ha sido de verdad y no me paga Cosori. Lo he intentado, ¿vale? Pero han pasado de mi culo. Pero olímpicamente. No sé las veces que los habré etiquetado por Instagram. De hecho ya los he escrito directamente para decirles... Toc, toc. Hola. ¿Cuántas freidoras habéis vendido gracias a mí? Como comercial de Cosori podría ganarme la vida. Pero que no sé lo que os estaba diciendo porque ya me he ido por los cerros de gúmeda. Bueno, voy a reconducir la situación. Si la recomiendo, sí, al 100%. ¿Y por qué Cosori y no otras marcas? No he probado otras marcas, no os puedo decir, ¿vale? No puedo deciros, esta es mejor porque funciona mejor que fulana. No, a mí me gusta mucho, me da muy buenos resultados. Una de las cosas que inclinó la balanza a favor de esta freidora es que, aparte de su capacidad, ¿vale? Que son 5 litros, la cesta es cuadrada. La mayoría de las freidoras tienen una cesta redonda y muy alta, ¿vale? Esto si vas a freír, entre comillas, porque no fríe. Si vas a freír patatas o guaniatos o cosas así, que tenga una cesta alta, pues vale. Pero como yo la pensaba dar más usos, porque no solamente hago esto, sino que hago un montón de preparaciones, porque preparo verdura, carne, pescado, gambones, todo, todo, todo. Me interesaba que tuviera menos fondo, ¿vale? Y más superficie en base. Y de hecho hice un amplio comparativo entre muchísimos modelos en Amazon, porque la compré a través de Amazon. De hecho, os la dejaré enlazada abajo en la cajita de descripciones. Bueno, pues después de hacer, como digo, un amplio comparativo, me decanté por esta, porque entonces, no sé si ahora habrá otras alternativas, solo encontré este modelo con una cesta cuadrada, ¿vale? Dicho esto, otro apunte que también quiero hacer es que yo siempre, 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 siempre precaliento la freidora, ¿vale? Siempre. En este modelo concreto, en la Kosori... Sigo mirando hacia la Kosori como si me fuera a responder la Kosori. En este modelo concreto, hay una opción, un botoncito, con una función específica para precalentar el aparato, ¿vale? Pone pre-heat heat. Eso. Bueno, el asunto es que si ya tenéis freidora sin aceite Air Fryer, que no es Kosori y no tiene este botoncito, no hay problema, no sufráis florecillas, sencillamente la encendéis, la dejáis 4 o 5 minutos que coja calor y luego, pues, cocináis en ella, ¿vale? Ahora voy a compartiros las recetas en formato de imagen, que os iré dejando por aquí. Y aunque os la explique ahora un poquito, no os preocupéis, no hace falta que toméis nota de nada, porque yo soy maravillosa. Si tengo abuelas, dos. Y os las voy a dejar en el blog, que os lo dejo igualmente enlazado abajo, en la cajita de descripción. Es un antiguo blog que yo tenía cuando era fashion blogger, allá por... cuando reinaba Carolo, esto también lo he dicho mucho en el canal. Y bueno, que he retomado, pues... Porque lo he retomado, florecillas, ya está. Me va a quedar mal el picacio. Ay, Dios mío, cómo estamos hoy. Bueno, receta número 1. Os la dejo por aquí. La receta número 1 es un pulpo a la brasa, entre comillas, con puré de coliflor, ¿vale? ¿Cómo hago esta receta? Pues muy sencillo, florecillas. Compro las patas ya cocidas, ¿vale? De estas que venden o bien en la pescadería o bien envasadas al vacío. Y en la freidora precalentada a 205 grados y durante unos 6-8 minutos en función del tamaño de la pata. Aunque ya os aviso que a mí personalmente me gusta que no sea demasiado grande. Si no es como que es muy vasta, ¿vale? Pero cuestión de gustos. Pues nada, las meto, las cocino. Y mientras se van cocinando, preparo el puré de coliflor. Es súper, súper sencillo. Que sustituye al clásico puré de patata. Y que es tan sencillo, como ya he dicho, como cocinar la coliflor, cocerla, ¿vale? Yo la preparo en la olla express. Y luego, pues simplemente coges 3 o 4 arbolitos. Los metes en el procesador de alimentos con una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Con pimentón dulce, con sal, con pimienta, trituras. Lo colocas en la base del plato, como veis en la imagen. Colocas encima la patita del pulpo. Y de verdad que tenéis que probar esto porque vais a alucinar de lo rico que está Florecillas. Receta número 2. La receta número 2 es un pavo marinado y asado a la kosori. Que fileteo y que es un clásico en mi casa. Os iba a decir de cada semana, pero casi de cada día. Bueno, no lo preparo cada día, pero cada 2 o 3, sí. Esto es muy sencillo, ¿vale? El marinado simplemente cogemos la pechuga de pavo. Que para más datos yo la suelo comprar en Mercadona. Es la que más me gusta. Y la embadurnamos bien con pimentón dulce, pimienta, sal. Estoy pensando que no se me olvida nada. Levadura nutricional y un chorrito de aceite de oliva, ¿vale? Esto lo rebozamos bien, así toda nuestra pechuga la damos un masaje. Y lo metemos al refrigerador durante 3-4 horas, si queréis, de un día para otro también, ¿vale? Y luego simplemente precalentáis vuestra freidora y lo cocináis en el programa del pollo, que son 195 grados, creo recordar. Durante unos... va a depender del tamaño de la pechuga. La mía es... Como decía, va a depender del tamaño de la pechuga del pavo, ¿vale? Pero viene tardando unos 12-15 minutos, ¿vale? Mi propuesta número 3 son unos bastones de boniato con salsa de queso vegano. Y me vais a perdonar, florecillas, porque la receta de la salsa de queso vegano sí que no me acuerdo por aquí. La tenéis en el blog. Pero los bastones de boniato son súper, súper sencillos, ¿vale? Simplemente los cortáis. Como veis en la foto, los míos son ondulados porque yo utilizo un chisme de... no lo digo, lo cuento. Este chisme, florecillas, es un chisme, un cortador de Tescoma. Yo lo compré... Tescoma es la marca, ¿vale? Yo lo compré en Amazon y si ponéis cortador ondulado Tescoma, os aparece verde y plateado como este. Y yo para las patatas, los bastones de boniato o incluso cuando quiero cortar calabacín y hacerlo a la sartén, luego se queda como si lo hubieras hecho a la parrilla y no sé, que lo utilizo mucho. Los cortamos en bastones y a mí me gusta engrasarlos con aceite de oliva, sal, pimienta. Si queréis echar un poquito de pimentón va a vuestro gusto, a mí me gusta mucho, ¿vale? Y luego los cocino en el programa de las patatas fritas, que creo recordar que es a 195 grados, unos 20 minutos. Va a depender de la cantidad de boniato que pongáis siempre, ¿vale? Vais vigilando. Lo que sí os aconsejo es que lo agitéis a la mitad de la cocción, ¿vale? Pues para aseguraros que se está cocinando todo por igual, florecillas. Receta número 4. Otro básico, ¿vale? No sé cuántas veces hago salmón a la semana. Sé que a lo mejor no lo debiera de comer tanto porque tiene mucho mercurio, pero en casa, uff, nos gusta muchísimo el salmón. Tanto a mí como a Centeno como a Alex y la verdad es que, como os digo, lo comemos muchísimo, ¿vale? Si no lo marináis queda súper rico el salmón, a mí me encanta. Pero a mí, personalmente, con este marinado oriental con salsa tamari y miso, me gusta muchísimo, ¿vale? Además, también las semillitas de sésamo le aportan ese toque crunchy y lo repetimos mucho en casa porque nos gusta un montón. La receta del marinado os la dejo también en el blog redactada. Y en cuanto al tiempo, también va a depender del tamaño de los lomos, pero un tamaño normal como el que veis en la foto, en 5 minutos a 205 grados lo tenéis listo. La receta número 5 es un salteado de setas. Podéis utilizar la seta que más os guste. Esta receta para mí es un auténtico salvavidas porque suelo prepararlas mucho cuando estoy cocinando el plato principal en la vitrocerámica o en la chefi. Y bueno, pues tengo una bandeja de setas en la nevera y es tan sencillo como que las engraso con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, las hierbas que más os gusten. Yo les suelo echar tomillo, orégano y romero. Y mientras, como digo, mientras se va cocinando el plato principal, pues en la kosori, en 10 minutos, tengo listas las setas. Luego simplemente le añado unas virutas de jamón ibérico por encima, un poquito de sal gorda y de verdad que están buenísimas y como digo, me salvan la vida muchísimas, muchísimas veces. Bueno, y la última receta, la sexta receta, son unos bastones de berenjena en tempura prebiótica. Ahí queda eso. ¿Por qué en tempura prebiótica? Porque los rebozo en fécula de patata. No sé si sabéis que una cucharada de fécula de patata tiene 8 gramos de almidón resistente o retrogrado, ¿vale? Os invito, si no sabéis qué es esto, a que os informéis a través de Google, simplemente consultáis almidón resistente. Y veréis que es un tipo de almidón que funciona como prebiótico, como alimento para nuestras bacterias intestinales y que es súper, súper saludable consumirlo, florecillas. Bueno, para hacerlo, simplemente cortáis la berenjena en tiras aproximadamente de un centímetro, ¿vale? A mí me gusta primero engrasarlas con aceite de coco, después rebozarlas con la fécula, ¿vale? Y cuando las pongo en la cesta previamente precalentada, vuelvo a añadir con spray un poquito de aceite de coco, porque de esa manera el rebozado se queda crujiente. Luego lo cocináis, igual id vigilando y mover a mitad de cocción, pero más o menos unos 15 minutos a 175 grados y los tendréis listos, florecillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Soy muy pesada, pero insisto en que tenéis todo, todo, todo redactado en el blog, ¿vale? Si habéis probado alguna de las recetas, porfa, dejádmelo en comentarios, dejadme también igualmente cuál es vuestra favorita. Me encantaría que si preparáis alguna de ellas me contarais qué tal y nada más. Si tenéis alguna duda más acerca de la Cosori, estaré encantada de responderos en comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada, activad las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!